Ayer a las 5 de la tarde se consigue a 300 metros de la policía de San Diego, todo un arsenal, más de 300 bombas Molotov, más de 10 mil Miguelitos, más de bombas esas que llaman araña, morteros, son morteros de esos que lanzan con los cohetes, que lanzan bastante en diciembre por cierto, que lanzan cohetes, rodeados de clavos, rodeados de estilas para hacerle daño al pueblo. Denunció que cerca de su vivienda también fueron encontrados artefactos explosivos. Aquí en Carabobo, los culpables del golpe, tienen que pagar por ello, son Eso Escalano y Pablo Aure. Que lo sepan bien. A 150 metros de mi casa, allí en San Diego, preparando la bomba Molotov para ir a saltar a donde vive mi esposa y mi hijo. Cobarde, mi esposa y mi hijo no te tienen miedo, Escalano, y yo y el pueblo mucho menos. Así mismo... Así mismo...